Martín Martínez Pascual era sacerdote de Valdealgorfa. Yo recuerdo que yo era un niño. Los encerraron en una capilla que le dicen a la Virgen del Buen Suceso. Cuando los llevaban a fusilar, yo lo vi que lo montaban en un camión y los llevaron a matar a los del cementerio de Valdealgorfa. Entonces hay una confusión sobre esta foto. Sí, tengo una foto de esa. Sí, es él. Esta fotografía llegó a EFE cuando se compraron los fondos del fotógrafo Juan Guzmán, de la Guerra Civil Española. Estuvo en la zona republicana. Es en ese momento cuando empieza a ser utilizada como un símbolo icónico de todos los católicos perseguidos durante la Guerra Civil. Incluso se llegan a imprimir postales en el proceso de beatificación de ese sacerdote para orar ante ellas. Un tío guapo. Sí, sí, sí. Es que creo que hay una foto en la iglesia. ¿Puede ser? La famosa foto tenía un pie de foto original que decía sacerdote capturado por las tropas republicanas instantes antes de ser fusilado. Yo no. Yo sí. Yo no. Yo sí, yo lo he visto. Es muy guapo. Parece un modelo. Sí, 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 también. Es que ¿quién es? ¿Quién es? El hermano. Había un tío de la Josefina. El que lo vete a actificarón, Pascua. En el año 1995, el 1 de octubre, vinieron a buscarnos un autobús para marchar a Roma a la beatificación de mi tío, Martín Martínez Pascual. Estábamos en la plaza de Roma y nos pusieron en preferencia a todos los familiares. Y entonces allí fue muy emocionante. Quisiéramos saber qué hay detrás de tantas fotos. Nos gustaría saber muchas cosas del pasado porque las fotos son ventanas al pasado. Pero solamente podemos acercarnos levemente a conocer lo que había en ese instante. Sabemos que el 18 de agosto de 1936 Martín Martínez Pascual es asesinado en su localidad natal de Valdeal, Agorfa. Sin embargo, al revisar con la ayuda de los documentalistas de EFE el conjunto del rollo, la secuencia de todas las fotografías, se ve claramente que esta persona aparece inmediatamente después de todo una serie de fotografías que muestran la toma de la pequeña villa de Siétamo. Vemos que el personaje aparece inmediatamente después de las fotografías que muestran a las tropas republicanas frente a la iglesia de Siétamo y las casas que están incendiadas a su alrededor y se ve al fondo un pico que parece que es el pico gratal, que es una montaña que se puede divisar desde Siétamo. Conocemos exactamente la fecha en que se toman estas fotografías, que fue el 13 de septiembre, un mes después de la muerte de Martín Martínez Pascual y además en una localidad situada 150 kilómetros de Valdeal, Agorfa. Por lo tanto, es absolutamente imposible que esta persona sea Martín Martínez Pascual y es altísimamente improbable que sea un sacerdote a punto de ser asesinado. Lo que hace que surjan informaciones que permiten descartar definitivamente que el personaje de esa fotografía sea Martín Martínez Pascual e incluso que sea un sacerdote asesinado es a partir del momento en que conocemos el contenido del archivo fotográfico de Alec Weyman. Alec Weyman es un joven británico idealista que muy rápidamente se incorpora a la primera unidad de ayuda médica británica enviada a la guerra civil española en el bando republicano. Siempre va acompañado con su leica. Alec Weyman, cuando se va de España, se lleva con él todos estos material fotográfico y la cámara que ha estado haciendo durante el tiempo que estuvo en la guerra civil. Una vez ya fuera, viviendo en Canadá, al cabo de unos años, tiene una oferta desde Inglaterra para poder publicar estas imágenes. Él manda todos estos negativos a Inglaterra y lo que pasa es que poco tiempo después tanto él como el editor contraen Alzheimer, con lo cual toda esta colección se pierde. Todo queda dentro de una maleta y no se sabe nada más, hasta que su hijo, John, un poco empieza a buscar qué se ha hecho de estas fotografías, a dónde han ido a parar. Mi nombre es John Weyman, pero estas fotos y esta fotografía han dado me una nueva vida. Hay una foto que se ha perdido de estas fotos por más de 40 años. Yo me encantaba descubrimos en una caja. Yo descubrí 1,650 fotos, fue increíble. Yo conocí una persona en los fotos, mi padre, y hoy estamos cerca de 250 personas identificadas. Aquí en Pompenillo está la primera línea del frente del sitio Huesca y durante gran parte de septiembre Alec Weyman está desplazado aquí con una ambulancia. En este lugar fotografía miembros del equipo sanitario médico británico, por ejemplo, en esta puerta, que en una fotografía se puede distinguir perfectamente el dintel. También toman muchas fotografías de los milicianos. Por ejemplo, algunos de ellos están posando para el fotógrafo delante de este callejón en posturas incluso cómicas. En una de las fotos se pueden distinguir, por ejemplo, estas piedras aquí, aunque el lugar haya cambiado un poco. En esta serie de fotografías tomadas entre el 22 y el 23 de septiembre y contenidas en un único carrete de fotografías, al final de esa serie, en ese mismo carrete, encontramos la fotografía que nos da la respuesta a la pregunta que nos estamos planteando. ¿Quién era esa persona? En la puerta de la casa, en un edificio utilizado como hospital de campaña, con toda probabilidad un miliciano de la columna Trueba del Barrio, que estaba formada por militantes catalanes del Partido Comunista y del Sindicato Socialista, voluntarios británicos y voluntarios alemanes, básicamente militantes comunistas exiliados, en su práctica, en totalidad, precisamente, además judíos. No sería descartable que las personas que han estado utilizando las imágenes de esa persona con barba, con motivos devocionales, incluso han orado delante de él, hayan estado orando delante de un militante alemán comunista y muy probablemente judío. El que sale en esta foto es mi tío Martín Martínez Pascual. Si ampliamos esta foto, lo que vemos es esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.